En realidad es una receta bastante fácil de hacer. Lo podés hacer con cualquier tipo de fruto seco. Veamos, para esta receta lo que tengo es media clara de huevo. Le voy a poner una pizca de sal, o 5 gramos de sal. Sal entrefina. Y un poquito de pimienta. Además de pimienta, si querés, le podés poner páprica o tomillo. Colocamos las almendras. Fijate vos, yo acá tengo algunas listas ya. Simplemente es remojarlas con la clara. Y que se vaya uniendo los ingredientes que pusimos. Te decía, páprica puede ser otro sabor. Orégano, si querés. Simplemente unimos ahí. Podemos inclusive utilizar pistachos o castañas de cajú, como habitualmente se ve en los enlatados. Una vez que están ahí, lo que vamos a hacer es directamente colocarlos sobre una placa. Tenemos en este caso una silicona. Pero tranquilamente lo podés colocar sobre un papel manteca, con apenas un poquitito de manteca. Simplemente una vez que tenés ahí la preparación, lo que vas a hacer es colocarlo en un horno a 180 grados, aproximadamente de 10 a 12 minutos. Acordate entonces las posibilidades que tenés para hacer cualquier tipo de fruta seca. La verdad es que quedan bastante bien. Muy bien. Porque, no, dejáles ahí, después les llevamos a lo largo. Porque son carísimas. Entonces si ustedes las pueden hacer, realmente pueden ir variando y demás. ¿Todo claro? Tenemos entonces todo el snack armado. Gracias.